...de su casa, tiró a Verde, prácticamente fuera del campo y marcó, gol, 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 gol... ...de kilómetros. ¿Cómo la ha enganchado Manolo? Un gol marca de la casa. La desvió y entró en su propia portería González. Así es Manolo, tal vez si no le hubiera dado, se la hubiera parado el portero. Gracias por ver el video.